La comisión, el día de ayer, ya nada más por el proceso yo no puedo adelantarme, pero mañana ya habrá noticias muy claras, hasta el día de mañana, de qué terminó esto. Yo vi el proyecto, venía en contra, venía a favor de la destitución, en contra de él. También tuve oportunidad de dialogar todavía por última ocasión, en la cual le volví a sugerir la licencia, la separación del cargo, la cual él no aceptó, no aceptó nuevamente, argumentando que están sus derechos de defenderse, de que no hay una sentencia de un juez donde ya determine que es un violentador, o que determine algún problema en el que él ya haya cometido un error y pueda él reconocerlo. Pero bueno, independientemente que yo, como dirigente, escucho a todos los PRIistas, a todos los dirigentes municipales y de sectores de organización, pues yo tuve oportunidad de platicar con la comisión y me mostraron que habían decidido a esta comisión, que es de PRIistas muy honorables, de mucha trayectoria en Puebla, para la destitución. Entonces, esperemos a que el proceso que ellos tienen que llevar natural termine, pero mañana ya estaré fijando una posición nuclear.